Ay, mi chiquita Ya, ay Siempre espera este momento Vea, Dorgeman, yo le iba a decir que ya nosotros no podemos seguir así Yo no le puedo hacer esto a mi madrina ¿Pero por qué? Si tú no le dices nada, yo tampoco le voy a decir nada Ella no se puede enterar No, no, pero no, imagínese que se entere No te preocupes por eso Yo te doy tu dinerito para que te hagas tus gastos Te compres todo lo que tú quieras ¿Ok? Bueno, está bien Venga, güey Ay, se me olvidaron la servilleta Déjame revisar Germán ¿Qué significa esto? Madrina, no, madrina Imagínese que al señor Germán le estaba dando algo y me tocó darle respiración boca a boca Vea Ay, Dios mío Ay, sí, mi vieja Me dio como un mareo Sí, mi amor Se me fue el mundo Ay, mi vieja Se me fue el mundo y me mareé todo Dios mío Mi amor, ¿y qué tienes ahí en la frente? Este es un trapito para el dolor de cabeza y baja la calentura, mi vieja Ay, mi amor Ay, ay, hija, gracias por darnos los primeros auxilios, mi amor Tranquila, madrina Ay, bueno Mi hija Ay, madrina, no, tranquila, no se preocupe Usted sabe que yo le quiero mucho a usted y, bueno, al señor Germán Y si te quedes, mi amor, pero Y así te tomas un caldito con nosotros No, no se preocupe, madrina Es que voy tarde a la universidad Ay, mi amor Gracias, mi amor Ay, madrina Bueno, madrina Cuídense mucho Ojalá se recupera el señor Germán Ok, mi amor Gracias Te vas a salir bien de esto, mi amor Vaya, van Caramba Van a tumbar la puerta ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Vine a buscar lo que me debe Yo a ti no te debo nada ¿Cómo que no me debe nada? ¿Acaso crees que este cuerpecito es gratis? Bueno, yo a usted no le debo nada, ¿oyó? Así que es mejor que se vaya Mire, señor Germán Usted a mí no me va a ver la cara de payasa ¿Ok? Usted no sabe quién soy yo Respete Yo a usted no le debo nada Págueme lo que me debe ¿No entiende? Deja de estar peleando tanto Ven, dame un besito Ay, qué niño tan asqueroso Anda, anda, fuera de aquí Vete, 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 vete Vete de aquí, vete, vete Eso no se va a quedar así, ¿oyó? Vete de aquí Mi amor, ¿quién es? ¿Qué es ella? Una vendedora de esas fastidiosas Que toca y toca Casi que me tumba la puerta Como que eso fuese un tambor De esas vendedoras De electrodomésticos ¿Y a ti cómo te fue? Bien, no, no Gracias a Dios Pasa ¡Gracias! 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 Mi amor, te dejé una sopita de pollo criollo Te la tomas Los exámenes salieron bien Los exámenes pudieron haber salido bien Pero yo todavía me siento muy mal Mira, Germán Tienes más de dos meses que no trabajas Tú tienes que ayudarme La única que lleva el sustento aquí soy yo Bueno, vieja Yo todavía me siento sin fuerza Yo no me puedo parar Entonces prefiero morirme Para no ser una carga para ti Vamos a ver si haces algo, ¿oíste? Tienes que ayudarme Germán ¿Tú tomaste dinero de aquí? Yo no he tomado ningún dinero de ahí ¿Quién sabe dónde lo votarías Y ahora me quieres culpar a mí? Yo no he votado nada Aló, hola Germán, ¿cómo estás? Hola, mi amorcito, ¿cómo estás? ¿Me has extrañado? No, la verdad no Bueno, aquí te estoy esperando Ay, mira Germán, ve De eso justamente te iba a hablar, ¿sí? Yo creo que ya nosotros no nos podemos seguir viendo Acuérdate que la vez pasada Mi madrina casi nos descubre No, imagínate que se entere No, no, no No, 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 no le pares a eso No te preocupes Ven, porque aquí te tengo el celular que tanto te gusta ¿En serio? ¿En serio? Bueno, bueno, no sé Déjame ver entonces aquí cómo hago Cómo me organizo y voy, ¿sí? Ven Porque la otra vez me dejaste iniciado y Y te voy a esperar acá Chao Este viejo merder me las va a pagar ¿Es en serio? Sí Oiga, venga Lo primero, lo primero Churro empanaditas Ay, mi amor Va a quedar en papita No, señora Disculpe Sabe, necesito decirle algo muy importante ¿Sí? ¿Qué? Sí, es sobre su esposo ¿Mi esposo? Sí, mire Su esposo lo está engañando ahora mismo Con una muchacha en su casa No, eso no puede ser Mi esposo lo dejé en la casa enfermo Claro que no, señora Le estoy diciendo la verdad Su esposo la está engañando Mira, yo creo que tú eres esa muchachita Cizañera Eh, rompe hogar Rompe matrimonio No, no, no Mire, señora Usted me cae muy bien Y se ve que es una señora muy buena gente De verdad, vamos Si quiere, vamos Mi esposo es honesto Que no, es un mentiroso Si quiere, vamos Y lo ve usted mismo con su propio ojo ¿Sí? ¿Tú crees? Venga, sí, vamos Bueno, vamos Germán Madrina No, no, no Es lo que se está pensando, madrina Por favor Y con mi propia lijada Bueno, vieja Yo soy humano Y la carne es débil Madrina, no Usted sabe que yo me dejé llegar Por la necesidad, pero ¿Qué? ¿También te ofreció dinero como a mí? Seguro no te ha pagado El sinvergüenza este Ay Ah, con razón Me faltaba dinero en la cartera Germán, ¿cómo le vas a hacer Eso, señora Tranquila, tranquila Todo esto tiene solución No creo ¿Qué es esto? ¿Por qué esto no tiene nada? Yo no sé, yo no sé Tú te vendes por cualquier cosa Par de sinvergüenza Tanto que yo te ayudé en la universidad Y ahora cómo me tracciona la confianza Ay, Madrina, perdóneme No, no Par de sinvergüenza Se me van de aquí Se me van de aquí los dos Todos, todos Viejo verde No, no, no No, no, no